...teniente planta alta, a una calle de la Cabo, teléfono 462-1798, 462-1798 Hola que tal amigos y amigas que nos están escuchando, aquí en La Mexicana, hoy es miércoles, miércoles que eso sí 22, miércoles 22, 22 de agosto del año 2012, es la 1.35 de la tarde, yo creo que son tus hormonas, te están cambiando Estás en plena adolescencia, bueno pues ya estamos aquí amigos y amigas que nos escuchan en toda la Unión Americana Directo desde acá, desde Puebla, para la gente del barrio del Bronx, para la Big Apple, para Dakota del Norte, para Atlanta, Georgia Para toda la Unión Americana, la comunidad hispana de Atlixco, de Tlaxcala, de acá en Puebla, en Facebook, nos puedes ver Y bueno pues estamos acá en La Mexicana, la 1210 de amplitud modulada Susi, hablemos el día de hoy de todos los productos que le podemos ofrecer a la gente linda y bella, preciosa y hermosa De Tlaxcala, porque mañana consultamos en la ciudad de Tlaxcala Así es, recuerda que si quieren ir a consulta, bueno nos pueden visitar los días jueves, bueno en la mañana se abre el consultorio De 10 a 5 de la tarde durante toda la semana Pero si quieres pasar a consulta, recuerda que estamos los días jueves consultando en Tlaxcala Así que vayan con nosotros, un producto que ustedes necesiten con mucho gusto, se los podemos vender Incluso si no estamos, ustedes pueden pedir su consulta con esta Y lo primero que yo les recomiendo es Ah si, el tónico de bronquio A ver tu, tu que sabes como El tónico de bronquio, fíjate que el tónico de bronquio El tónico de bronquio es un producto más El tónico de bronquio es excelente El tónico de bronquio es un servidor, el doctor Antonio Chávez Y por qué eso sí Porque vieras como te quita la ronquera, diría la gente Oye si es cierto Es excelente para quitar y la tos, la tos seca, la tos con flema Cuando sientes atorado aquí, dicen ellos en el pecho, las flemas Bueno pues tómate dos cucharadas cada dos horas Y vas a ver como te vas a sentir excelentemente bien Para los niños nos preguntan por favor Porque si no vamos a parar todos así bien contentos Como que contentos, a ver como está eso Porque es muy fuertecito, fíjate que es muy fuerte Ah bueno, miren Pero es excelente y de veras De que pega, pega Fíjense que hoy en la mañana sucia amaneció Pero no se ven bien las letras o si Miren, hoy en la mañana sucia amaneció afónica No podía ni hablar, con una ronquera, una tos No se le escuchaba, pero ni pi ni pa Y comenzó a tomarle Y digo, ay sucia, por qué no pagas tu consulta Con tu servidor el doctor Chávez Y luego luego te me curas en un 2x3 Y que empieza a tomar tónico de bronquios Dos cucharadas cada dos horas Y qué tal sucia, qué tal estás hablando ahorita Es excelente, fíjate que es excelente Ya tiene muchísimos años que lo tenemos a la venta Y nos lo han pedido mucho En esta temporada donde el cambio de clima es bárbaro Durante todo el día está cambiando constantemente el clima Bueno, pues te ocasiona cuadros gripales Te ocasiona cuadros de problemas respiratorios tremendo Incluso hasta bronquitis Se exacerban o se incrementa el asma bronquial Y bueno, tenemos excelente productos Pueden conseguir con nosotros el remedio floral para las alergias Entonces A ver, ¿cómo está eso de las alergias, Susi? En esa temporada los niños tienen más problemas de alergia Y bueno, pues puedan conseguir con nosotros el remedio floral para la alergia E incluso las tabletas de equinacea Las tabletas de equinacea tienes un problema de vía respiratoria Consigue con nosotros las tabletas de equinacea Y te vas a tomar dos tabletitas cada ocho horas Pero tenemos mucho más remedios florales Más, mucho más Miren, el día de hoy queremos promocionar mucho nuestro shampoo para la caída del cabello Si tú sufres caída del cabello debido a los nervios, a la ansiedad, al estrés Hay jóvenes de 25 años que llegan ya con muy poco cabello Bueno, pero eso es genético Miren, tenemos un super shampoo Shampoo para la caída del cabello En la ciudad de Cholula lo vendemos muchísimo Amigas y amigos de Cholula Vengan acá a la ciudad de Puebla a comprarlo ¿En dónde? En Boulevard Norte, esquina con la 36 Ponientes Planta Alta, adelante de Chedraui Tú ya nos conoces En la planta alta está Bifotografía Teléfono 462-1798 Shampoo para la caída del cabello Y tenemos algo más, Susi ¿Por qué no promocionamos las flores de Bach? Para que todo se les resbale Porque en esta temporada andan pero bien nerviosas las señoras Preocuponas porque no les alcanza ¿Para qué no les alcanza, Susi? No les alcanza para nada, Toñito Porque con eso que cambiaron los uniformes Imagínate tú Cada padre de familia se ve en la necesidad de volver a gastar en todo Pero aparte A ver, miren Aparte de eso Vean claramente lo que dice M-B-M-T ¿Qué significa esto, Susi? Ah, bueno Tiene que tener fotografía Porque si no, no se va Recuerda que todos los remedios florales O las flores de Bach Tienen tu fotografía Aparte de eso siempre lo hemos dicho Recuerda que tiene que ir Para que la sustancia Que cura Te haga efecto Tiene que ir en un frasco de cristal ámbar Eso es importante Eso es cierto No en plástico Porque la sustancia activa de esto Las esencias florales Pues entonces ya pierden Si la activan, ¿no? No sirve para nada Según la escuela del doctor Edward Bach M-U-B-M-T Un producto más De tu servidor El doctor Chávez Y sirve para las señoras Que se preocupan Por todo y por nada Por el vecino Por la vecina Porque no les alcanza Para los uniformes No alcanza para la lista de útiles Porque el marido No ha llegado O bien Porque pues también a veces Llegan los maridos Y luego con aquí Como con pintura En el cuello de la camisa Llega el marido Ahí les va un chiste Ya te acuerdaste De tu vida pasada O de tu karma Anterior Llega el marido Y llega ahí Oye ¿Y por qué tienes pintado El cuello? No Eso no es pintura Es que se me cayó El payaso en la calle Eso no es pintura El payaso Era la novia Amiga Si tu novio Y tu marido Te está poniendo el cuero Y te dice Que es el payaso Compra Remedio floral M-B-M-T Susi Ah no Esa es la del insomnio Susi te la recomienda Pero por litros Se ponen cuatro gotas Debajo de tu lengua Cada dos horas Y si no puedes dormir Pensando en que estará Haciendo el marido Porque es También También ¿Quién sabe por dónde La del insomnio? Amigos Este es tu programa El camino a tu salud Te invitamos a que vengas A consultarte Si padeces de estrés De nervios De diabetes Oye Susi ¿Cómo nos ha llegado Gente diabética Que no ve? Pero en un dos por tres Vuelven a ver ¿Cómo Susi? Pues fíjate que tenemos En venta Y la vendemos súper bien Las gotas de eufrasia Que consigan Las gotas de eufrasia Recuerda que las originales Es la que trae el ojo Del doctor Antonio Chávez Es una marca registrada Y bueno Puedes conseguirlas También en Tlaxcala No me digas Que no te la pusieron Susi Avenida Y da Avenida Independencia Número 21 Casi esquina Con Guerrero No me digas Que no nos pusieron Las gotas de eufrasia Y mira que le dije A Monserrat Y este Ay Oliver Tenía que ser Oliverto Dios mío El yo no fui Así le dicen en Facebook El yo no fui ¿Verdad Susi? Yo creo Pero fíjate No importa La gente conoce mucho Tus gotas de eufrasia Estas gotas Que son maravillosas Que tienen Sirven para los problemas De carnosidad De cataratas De glaucoma De vista cansada De miopía Así que consíguelas Recuerda que las originales Tienen que decir Doctor Antonio Chávez Tiene su fotografía Y nuestra dirección Aquí en Puebla Es Boulevard Norte Esquina 36 Poniente Estamos en planta alta Pero también En combinación Con las gotas de eufrasia Que tal Que consigan El remedio floral Que es especial Para la vista Carrot Ace Carrot Ace O zanahoria silvestre Un producto más De tu servidor El doctor Antonio Chávez Se ponen cuatro gotas Debajo de tu lengua Cada dos horas Mira Aplícalas Y el resultado Lo vas a ver Desde la primera semana Gente que tenga cataratas No se opere No se opere Hombre No se gaste Los cinco mil Siete mil pesos En un lente Intraocular Porque después De todos modos Sigue sin ver Mejor compre Gotas de eufrasia Solución oftálmica Y se pone una gota En cada ojo Tres veces al día Y Carrot Ace Otro remedio floral Se llama Zanahoria silvestre Y se ponen cuatro gotas Debajo de tu lengua Cada dos horas Junto con las tabletas De equinacea Que por ahí las tenemos Susi Las de One Key También Son productos Que son altamente Antioxidantes Eliminadores de toxinas Te quitan el azúcar Que se pega Las glucoproteínas Del cristalino Y de esta manera Evitamos Las cataratas La pérdida visual Por catarata Metabólica Ocasionada por diabetes Presión alta Hipercolesterolemia Así que Que vengan Que vengan Que vengan En este momento Acá a la ciudad de Puebla En Boulevard Norte Esquina con la 36 Poniente Es planta alta Adelante de Chedraui Háblanos en este momento Al 4 62 17 98 Tlaxcala Mañana jueves Consultamos en la ciudad De Tlaxcala Susi En donde Avenida Independencia 21 Casi esquina Con Guerrero Recuerda que hay Un número de teléfono Allá Al que puedes llamar Ahorita te lo vamos A proporcionar Está abierta la tienda Toda la semana De lunes De lunes a sábado De 10 de la mañana A 5 de la tarde Y aquí está abierto Durante toda la semana Los 7 días de la semana Los domingos Abierto de 10 a 3 de la tarde Pero todos los días De lunes a sábado De 11 de la mañana A 6 de la tarde Y bueno Tenemos muchos productos Que te pueden servir Ahorita que se necesite Que te empiezan a decir Que el niño no aprende Que no se que Que necesitas Eso es muy cierto Bueno tenemos un remedio ¿Por qué no aprenden Susi? Mira ahorita los niños Tienen Porque hay muchos problemas Hay muchas situaciones Por lo cual un niño No puede aprender En la escuela Pero uno de los remedios Que tenemos nosotros Es el remedio floral Para el aprendizaje Es un compuesto De flores de Bach Que luego nos piden mucho Incluso los psicólogos Nos han recomendado El remedio floral Para el aprendizaje Ya te acordaste Si nos llega Muchos psicólogos O sea Recetas de psicólogos O psicólogas Que nos envían A sus pacientes A niños con déficit Trastorno por déficit De atención E hiperactividad E hiperactividad En donde no aprenden Son bien nerviosos Bien inquietos Y comienzan a tomar Nuestro remedio floral Para el aprendizaje Y los niños Comienzan a aprender Muéstraselo al público Así es Recuerda que todas Las flores de Bach Todas Todas tienen que tener La fotografía Del doctor Antonio Chávez Esto nos está hablando Sinónimo de calidad Es una marca registrada Durante muchos años Las ha sacado a la venta Y bueno Consíguelas Aquí en Puebla Nuestra dirección es Boulevard Norte Esquina 36 Poniente Estamos en planta alta Número de teléfono 462-1798 Y también tenemos Muchos productos más Que te pueden servir Mira si tú estás Las mujeres Trabajan mucho En el sol O están mucho tiempo Expuestas al sol Los embarazos Varios factores Pueden ocasionarte Mancha Oye pero también Las señoritas Señoritas Que nunca han tenido Actividad sexual Pueden salir a España Y no por actividad sexual Ni porque tomen Anticonceptivos No El calor El sol El trabajar Por ejemplo En una maquiladora El no tomar agua Las tortillerías Las tortillerías Venga O por tener trastornos Con el ciclo menstrual Miren compren Crema desmanchadora Esta se va a aplicar Directamente Sobre la mancha del paño Todas las noches Y al otro día Se pueden aplicar Algún protector solar Costo de la crema Desmanchadora Otro producto más De tu servidor El doctor Chávez 150 pesos Creo que vale la pena ¿No Susi? Así es Fíjate que también Para la gente De que viene De que está en Estados Unidos Las mujeres Que trabajan mucho En las cocinas También Hemos vendido Muchos tratamientos Nos mandan Sus familiares Los tratamientos Para ayudarles A desmanchar su carita Por estar expuesta Mucho tiempo al calor De acuerdo al trabajo Que ellos tengan Entonces consíguela Háblale a tu familiar Pide una consulta Con el doctor Antonio Por este ¿Cómo le llaman eso? Con el doctor José Antonio Chávez Que Islas Que de todos modos Créeme que a mis ancestros Les costó mucho trabajo Mi apellido Vamos Venga Ok Estamos acá En nuestro programa Del camino a tu salud Y como siempre Van a escuchar Un doctor divertido Alegre Feliz Contento Conmigo nos Pero un doctor Amargado ¿Serio? Pues solamente Cuando La mía ¿Serio? Casi no Para la amargura La tuya Amigos y amigas Que me escuchan En la Unión Americana Por favor Búsquenme en Google Google Esa es la palabra Favorita Mi correo Electrónico En Google Es Soy tu amigo 69 Ad Arroba Gmail Punto Co Punto Com Soy tu amigo 69 Ad Arroba Gmail Punto Com Acá en Puebla Por Facebook Búscame como José Antonio Chávez Y por correo electrónico Doctor Chávez Natura Arroba Hotmail Punto Com Y mi teléfono 462 1798 Amiga y amigo Ha sido un placer Enorme Mañana Nos vemos En Tlaxcala En Avenida Independencia Número 21 Esquina con Guerrero Teléfono Teléfono Susi El teléfono Ahí está el problema Pero recuerden Ahorita les vamos a dar el teléfono Y recuerden que para el día viernes Nos puedes escuchar en su programa También El programa del doctor Antonio Chávez Por la Mexicana A la 1.35 Ok Gracias por tu atención Te esperamos hoy Aquí en Puebla En Boulevard Norte Esquina Con la 36 Poniente Planta Alta Adelante de Echedraui Mi teléfono 4 62 1798 Gracias Y hasta el próximo viernes Se me olvidó Que estaba Estaba de bronca Sí Pero si ya estoy bien mareada Ya no hablo yo Es el tónico de bronca No, sí Pero está bien No, pero está bien Porque no he comido Estaba muy guadillo ¿Los echamos al viernes? No No, necesitamos estar Pero Al mil Sí, la búmina